Acerto, gana un 1 a 1, un 10 a 9 Me enseño a jugar el 3 de la GBA No va a ser wey, es un perro, no sé como le hace Hay putos, jeje 4 intermedio, te digo 5-1 Que tiene 10 megas ese cabrón Ay puto perro, desgaseo del mal Ya, mejor me decidí por comprar un HD La Easy Cap no es compatible con mi Windows Bien Buenas noches ¿A poco tiene perfil? Puto Oye, le ha ganado a todos los de mi clan wey A todos, no hay excepción Si wey Ay no mames si yo soy el juego así Hijo de bich Jejeje Ya no 10-1 wey, a la verga Siempre me aplicas esa No mames, pegas bien duro que pego Que por la espalda pegas muy duro ¿Qué? La tienes chiquita puto 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 Ay mamá, me va a empatar este host Jejeje Como veas Ya puto host cagado No sirve mi voz Mamá Me mata Ah, era tuyo puto Eres muy cabrón todavía Cosmo Fue divertido, no ¿Viste mi gira de máquina? A huevo Ah, ahí está Hazla tú, eh ¿Qué? Ojo con los pies ¿Quién sigue? Arma recargada. ¡Gracias! ¡Gracias!